Bienvenidos a mi canal de una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoJainix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular vamos a estar hablando sobre Gitcoin, la plataforma para financiar proyectos de open source y financiar también bienes públicos. Ya te adelanto que este es el primer video de una serie de videos que voy a hacer sobre Gitcoin, donde vamos a estar explorando la plataforma, después lo que es el financiamiento cuadrático y también lo que son los Gitcoin Grants. Así que quédate para ver el primer episodio de esta serie para que tengas un entendimiento de lo que se viene. Es muy importante este proyecto, así que quédate que ya arrancamos. Bueno, vamos a arrancar entonces con Gitcoin y vamos a ver un poco de qué se trata esta plataforma. ¿Sí? A ver, Gitcoin es una plataforma de recompensas de código abierto en la blockchain de Ethereum. ¿Sí? Primero, Gitcoin en sí, digamos, es una plataforma que utiliza la blockchain de Ethereum para financiar proyectos de código abierto. ¿Sí? Y ahora vamos a ir viendo poco a poco cómo lo hace. ¿Sí? Básicamente facilita a los desarrolladores recibir pagos en criptomonedas por colaborar con proyectos de código abierto, proyectos de open source. Cuando hablamos de proyectos de código abierto estamos hablando de más que nada proyectos de software, pero no necesariamente tienen que ser de software, quizás pueden ser libros o otro tipo de cosas que están dentro de la plataforma que se llama GitHub. GitHub, ¿sí? GitHub es muy importante si no lo conocías, ¿sí? Si estás metido en el mundo de cripto, tenés que saber que GitHub es una plataforma de código abierto, ¿sí? Donde reside mucho del código de software existente hoy en día, ¿sí? No solo de lo que tiene que ver con blockchain, sino que también de otros proyectos, ¿sí? De aplicaciones móviles, de paginas web, de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, GitHub es el mayor repositorio mundial de código que existe hoy en día, ¿sí? Público. Hay otros tipos de repositorios, ¿no? Bitbucket y GitLab. Hay muchos. Pero GitHub es el más conocido, ¿sí? Donde está, por ejemplo, el código fuente de Bitcoin está dentro de GitHub. El código fuente de todo lo que es Ethereum también está dentro de GitHub, ¿sí? Y cuando digo está dentro de GitHub, quiero decir que se puede acceder a través de GitHub. Y es el lugar más seguro, digamos, o más popular para acceder. No significa que esté centralizado ese código, ¿no? Sino que significa que el proveedor de acceso a ese código más popular es GitHub, ¿sí? Pero el código está replicado en un montón de otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasa, sí? Gran parte de este código, ¿sí? Está en continuo cambio. Entonces, es código abierto. Quiere decir que cualquiera puede ir y colaborar, ¿sí? Y arreglarlo si sabe cómo hacerlo. Y contribuir a la comunidad. Pero claro, no hay, hasta ahora, digamos, en general, no hay ningún tipo de recompensa económica para los colaboradores, ¿sí? O para los desarrolladores que colaboraban con esos fix, ¿sí? Con esos arreglos o creando nuevas funcionalidades. Entonces, lo que viene a hacer Gitcoin es un poco a solucionar ese problema. Originalmente, ¿sí? Gitcoin después creció y hace un montón de cosas que vamos a ver en otros videos, ¿sí? Vamos a ver el tema de los grants y cómo funcionan. Pero originalmente la idea de Gitcoin es un poco esa, ¿sí? Y ayudar a la comunidad open source de desarrolladores a que tengan, digamos, una recompensa por colaborar con estos proyectos que tradicionalmente, digamos, no había ninguna recompensa a menos que estén sponsoreados por alguna empresa o algo que puso su código de fuente en GitHub. Y entonces, para darte una idea cómo funciona un poco el trabajo, digamos, de desarrollo de software hoy en día, tenés la parte que son la corporación y todos los empleadores. Y esto es un poco cómo funciona el open source, ¿sí? O el código abierto, donde tenés varios proyectos y varios colaboradores, que el colaborador puede estar colaborando con cinco proyectos a la vez. Digamos, entonces no tiene un punto central, sino que todos van colaborando con todos y hay que encontrar alguna forma de que eso también sea sostenible. Y para que tengas una idea también, el código abierto representa una gran, gran parte de todo el software que vos utilizás hoy en día. Si bien mucho del software que vos utilizás hoy en día es privado, ¿sí? Lo compraste. Probablemente el software, ¿sí? El software privado utiliza algún tipo de librería o algún tipo de funcionalidad que es open source también. Así que es súper importante tener en cuenta esta industria y que hay que encontrar una forma sustentable para que siga creciendo, ¿sí? Entonces, básicamente te voy a explicar el funcionamiento muy, muy básico de cómo empezó Gitcoin y cómo sigue con el tema de los bounties, ¿sí? Que son las recompensas, que es lo más importante. Y vamos a ver que hay dos tipos de actores dentro de Gitcoin. Están los contributors y los funders, ¿sí? Los que hacen las contribuciones y los que son los fundadores de los proyectos. Entonces, los contribuidores son los desarrolladores o las personas que se llaman los bounty hunters, ¿sí? Los cazadores de recompensas, ¿sí? Y los funders son los que tienen, son los dueños de los repositorios del código en GitHub, ¿sí? Como las organizaciones, las empresas o incluso individuos que crean un proyecto de software libre y son los dueños los que crearon ese repositorio y, por ejemplo, quieren hacer algún cambio o quieren arreglar alguna cosa y no tienen el tiempo. Entonces, ellos lo que hacen es crean lo que se llaman issues en GitHub, pero son pedazos de tareas, ¿sí? O un conjunto de tareas que hay que hacer dentro del repositorio, dentro del proyecto, ¿sí? Y mediante Gitcoin lo que pasa es que estos dueños de los repositorios y los funders pueden crear esas issues, ¿sí? en GitHub, como se crean normalmente, ¿sí? Y si quieren, las pueden financiar mediante las recompensas en Gitcoin, ¿sí? Mediante los bounties en Gitcoin, ¿sí? Entonces, esto es importante porque esta es la forma en la cual se une GitHub, las issues, con la blockchain de Ethereum, ¿sí? Se utiliza la blockchain de Ethereum para crear esas recompensas y que los desarrolladores que trabajen en esas issues a través de la recompensa se vean retribuidos con criptomonedas a través de la blockchain de Ethereum. Entonces, existen tres tipos de bounties, ¿sí? Tres tipos de recompensas. La tradicional de concurso y cooperativo, básicamente tradicionales. Se postea una issue, se postea la cantidad de dinero y se, digamos, la persona que lo agarra, la persona que acepta el trabajo y del otro lado también, si la otra, si el organizador, ¿sí? Si los dueños de los repos aceptan a esa persona también como trabajo, si tiene las skills necesarias, se empieza el trabajo, cuando termina se evalúa y se paga. El concurso quiere decir que abren un concurso en donde todos pueden participar haciendo el mismo trabajo y al final del día el que postean sus soluciones, digamos, hacia el fundador, hacia el repositorio y hay una persona que elige quién es el ganador del bounty y se le da el dinero o quizás puede ser que se reparta si le gustan dos soluciones, por ejemplo, y después el equipo puede hacer una solución en conjunto de las otras dos, pero básicamente es un estilo concurso. Y cooperativo en donde más de una persona, digamos, más de un desarrollador, más de un bounty hunter puede colaborarse y cooperar en conjunto para llevarse esa recompensa, ese trabajo que está posteado dentro de GitHub y de Gitcoins. Entonces, así es un poco el funcionamiento básico, la idea básica de Gitcoins. Los bounties pueden requerir permiso para empezar a trabajar en ellos o no, también pueden ser bounties que posteen y enseguida alguien dice yo lo agarré y empieza a trabajar y no necesita permiso del dueño del repositorio. Y también, obviamente, una vez configurado el monto a pagar en encripto por el trabajo, se publica en Gitcoin como un bounty para los desarrolladores que quieran colaborar y obtener la recompensa de cambio. Entonces, es una forma de retribuir a todos los colaboradores de ese tipo de proyectos open source. Y vamos a ver más adelante también que los proyectos de open source en general son los bienes públicos. Se pueden clasificar como bienes públicos. Pero en este video nos vamos a enfocar en lo que es Gitcoin. Te voy a mostrar un poco, porque cuando entras a la página quizás estás un poco perdido, todos los diferentes productos que tienen Gitcoin. Y para que tengas una idea, vamos a ir uno por uno y viéndolos en detalle, pero te quiero que tengas una idea de todo el espectro de productos que tiene la plataforma. Y después en el siguiente video vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, como hablamos, los bounties son los que hablábamos recién. Se pueden explorar diferentes recompensas y empezar a colaborar con la comunidad o crear un bounty a partir de un repositorio en GitHub. Después tenés todo lo que son hackathons, que son concursos personalizables que se requieren completar como mini proyectos relacionados con la entidad patrocinando el hackathon. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los hackathons son organizados por algún sponsor, por alguna organización, un protocolo o alguna empresa. Y es muy parecido a los bounties, solo que quizá tengan un premio mayor y es un estilo de concurso, es un bounty de estilo concurso donde varios equipos o personas compiten para realizar una tarea o varias tareas. Y los hackathons puede ser, por ejemplo, que una empresa diga necesitamos hacer un script que haga algo, no sé, que lea los préstamos de AVE y me haga un flash loan, no sé, y haga otra cosa, o sea, tiene una serie de requerimientos. Las personas pueden hacerlo y a cambio, si ganan, les retribuye con un premio que está publicado. Entonces, después vamos a ver que lo más popular hoy en día que está pasando dentro de lo que es Gitcoin y con la comunidad de blockchain en general son los grants. Se habla mucho sobre esto. Y básicamente los grants son rondas de financiamiento para bienes públicos mediante un sistema que se llama financiamiento cuadrático. Rondas de financiamiento significa porque cada ronda tiene un pool de dinero que básicamente mediante el financiamiento cuadrático se distribuye hacia lo que se llaman los grants. Cualquier persona puede crear un grant que represente un bien público. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente video. En este video te quiero dar un panorama de lo que es Gitcoin pero al final del video te voy a estar dejando el link para que puedas ver después de qué se tratan los grants y el financiamiento cuadrático. Entonces, estos son los grants. Después lo que tenés también son quests que básicamente son una forma un poco gamificada de aprender sobre la web 3 compartir con amigos y obtener recompensas a cambio. Es una especie de juego donde ganás puntos y hay un leaderboard que podés empezar a hacer cosas digamos dentro de la comunidad para colaborar y vos vas ganando puntos y compitiendo en general. Después tiene toda la parte de Q2 que es interesante que son básicamente NFTs que pueden ser digamos hay un mercado de NFTs y después los podés enviar a diferentes usuarios para mostrar su agradecimiento por la colaboración en algún proyecto o participación en algún hackathon y también algunos de estos NFTs te muestran las habilidades que tenía esa persona. Pueden tener NFTs de no sé Solidity Developer o algo así Senior Solidity Developer pero un NFT que te diga eso que te lo esté digamos creado por no sé por AVE o por otro protocolo y te lo pueden enviar a una persona imagínate digamos si vos estás mirando diferentes desarrolladores en un bounty y querés algún desarrollador quizás encontrás uno que tiene un Q2 que tiene un NFT que puede demostrar que lo tiene de no sé de una organización que digamos verifica así que esta persona trabajó ahí y que completó este trabajo y que es confiable que tiene la experiencia que dice tener entonces es bastante interesante también este tema de Q2 si como lo quieren utilizar con los NFT creo que todavía no está muy popular pero a mí me llama mucho la atención y después tiene todo lo que es el kernel que es básicamente un programa que solo por invitación de 8 semanas para los mejores talentos tecnológicos que buscan construir relaciones productos y empresas en blockchain y en la web 3 entonces estos son los diferentes productos que tiene Gitcoin si encontrás a la página para que tengas una idea un poco y si quieres empezar a explorar de qué se trata en el próximo video vamos a ver qué es el financiamiento cuadrático así que no te podés perder el próximo video donde te voy a estar explicando exactamente cómo funcionan estos grants de que tanto se habla cómo es que se logra crear este financiamiento con esta fórmula matemática así que espero que te haya gustado el video dale like compartilo dejame en los comentarios si te gustó y por favor dale like acuérdate like, like, like a los videos y compartilos en todos lados porque esta es la forma de contribuir al canal y contribuir al espacio de cripto ya sabes así que nos vemos en el próximo video chau